Para usted Luis Beltrán Duré, gracias por su pedido, gracias por compartir siempre. Veo que comenta las canciones que comparta humildemente con todo el grupo, así que muchas gracias. Que esté bien allá en nuestra querida Argentina, allá tan lejos, en el sur, no tan lejos para nosotros. Para nosotros que estamos acá, acá en el conurbano. Luis Beltrán Duré, un gusto, un gusto hermano. Con un blanco de vila, yo le corría a cualquiera, era un vino de primera, nadie lo pudo igualar. Era suave, señorial, hijo de cepa madura, qué presencia, qué ternura. Hecho con uva del cielo, todavía me desvelo, pensando en tanta hermosura. Mi láser era de Mendoza, todavía vive allí, cuando yo lo conocí. Su vino aún era moza, pero mire usted qué cosa. Su vino era como añejo, de color firme y parejo, de aroma y sabor profundo. Y yo me olvidé del mundo, cuando le di el primer beso. Pero hoy me encuentro tan lejos, ando por la Patagonia, le digo sin parcimonia. No olvido a Vilas Canejo, mientras mi mente despejo, recorriendo mi Argentina. Hoy llegué a Villarellina, y mire lo que le cuento, parece cosa del viento. Un tipo a doblar la esquina. Constantino me encontré, al mirador de mi canto, y me ha ponderado tanto. En su casa me quedé, no saben lo que hay de ayer. En grande y hermosa tina, en esta villa rellina. Mientras andaba el camino, un blanco y redondo vino, como huevo de gallina. Ay, no mal ese rellazo, y Santini me miraba, me vio que yo lagrimeaba, haciendo temblar el vaso. Hermano, deme un abrazo, porque te vino la espina, que hace llorar mi retina. Del placer que mi alma goza, le digo a usted que Mendoza se vino a Villarellina.